Si tú me quieres entonces, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Yo solo amor quise darte y desengaños recibí ¿Por qué me tratas así? La vida es una locunda, si no la vivo por ti Locunda que no se junda, cuando estás lejos de mí Yo transito en la margunda, no puedo vivir sin ti Pero qué más puedo darte si ya todo te iludí Si tú me quieres entonces, ¿por qué me tratas así? Así, así, ¿por qué me tratas así? Si solo amor quise darte y desengaños recibí de ti Así, así, ¿por qué me tratas así? La vida es una locura, cuando estás lejos de mí Así, así, ¿por qué me tratas así? Pero qué más puedo darte si ya todo te lo di Así, mamá Así, así, ¿por qué me tratas así? Vaya mamita, trátame con cariño No me sacudas A sufrir con sabor Mami, ¿por qué me tratas así? No seas tan mala gente, no me saques de tu mente Mami, ¿por qué me tratas así? Tú sabes cómo te adoro contigo Yo soy feliz Mami, ¿por qué me tratas así? Vaya máximo Conságrate con un salpicón de cuerda A ti no hay quien te quiera Tú eres una bandolera A ti te conocí en la calle Caminando por la acera A ti no hay quien te quiera Tú eres una bandolera Tú eres una bandolera Tú eres una pendenciera A ti no hay quien te quiera Tú eres una bandolera No quiero nada contigo Devuélveme la cartera A ti no hay quien te quiera Tú eres una bandolera Bueno, negro, deja la patraca Si acabó, arranquenla Si tú me quieres entonces ¿Por qué me tratas así? ¡Ah!